Es comentarista, humorista, crítico político, empresario, narrador deportivo, esposo y padre. Lleva más de 40 años de trayectoria profesional en radio, deleitando a los colombianos con su prodigiosa voz. Estamos hablando de Guillermo Díaz Salamanca. Mire, tuve la oportunidad de recorrer la ciudad, de mirar los puntos subnormales. El micrófono ha sido su amigo y aliado a lo largo de su recorrido. Ha hecho parte de grandes cadenas radiales como Caracol, RCN, Tobelar, Radio Super, entre muchas otras, informando sobre temas de actualidad y deportes. Pero también es reconocido por su faceta como humorista, pues tiene el don de invitar a grandes personajes, lo que le ha hecho merecedor de convertirse en el hombre de las mil voces. Le ayudamos a Juan Manuel y ahora resulta que es amigo de quien yo no quiero. A lo largo de su amplia trayectoria, ha tenido altibajos, pero siempre ha tenido la mentalidad de levantarse y seguir adelante. Fortaleza que le ha transmitido a sus hijos, a los que siempre les ha aconsejado ser serenos en el peligro y peligrosos en el sereno. Hoy, Guillermo Díaz estará en Bravísimo, contándonos sobre su familia, momentos importantes de su vida y actualidad. Porque hay muchos bogotanos que no creen que yo fui alcalde de Bogotá. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto, Mónica Mouradano! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto, Mónica Mouradano! ¿Cómo estás? Es una frase de filosofía pura, ¿eh? Repítala, repítala. Pero total. ¿Serenos? Hay que ser sereno en el peligro y peligroso en el sereno. Sí. Tranquilos. Es una buena frase. Tranquilos. Bienvenido a Bravísimo. No, muchas gracias. Falta decir que ha sido y seguirá siendo por mucho tiempo rey de la radio. Maestro. Es un maestro y tiene una varita mágica que ya van a saber para qué le funciona esa varita mágica, muy famosa, conocida por muchos también. Bueno, eres de Bogotá. Sí, todavía. Pero mucha gente te confunde con que eres caleño. Claro, porque viví en Cali 10 años, trabajé en Cali 10 años, y en Cali dicen que soy de Bogotá y en Bogotá dicen que soy de Cali. Ah, se pelean. Nadie quiere saber. Es de allá. No, mentiras. Y tengo mucho afecto por la gente de Cali y por la ciudad de Cali. Bueno, la infancia transcurría en el barrio Tejar, aquí en Bogotá. Hacemos un poquito de esos primeros pasos, qué pasaba en esas calles, había fútbol en la calle, había banquitas. ¿Qué pasaba? Banquitas. Banquitas, de hecho, esa moda de ahora, de los jeans rotos en la rodilla y para abajo de la rodilla. Me pusieron ustedes. Pero, por favor, jugando banquitas, reventamos jeans montones. Además, era muy divertido jugar porque par de ladrillos en la calle, dos en un lado, dos en otro, y ahí estaban los arquitos y juegue. Y así aparezco en el andén. Pero claro. El andén siempre la devuelve bien. El ocho. Porque el sardinel siempre la devuelve clarita. Ahora, los niños felices jugando, usted pateando la pelota, arrastrándose, rompiendo nines. Y la mamita, doña Rosana, sí, se enojaba un poquito porque es que le estaba bañando la rompita. No, pero doña Rosana ponía orden. Ese era el oficio de las mamás antes, no sé ahora. ¿Hasta qué hora de la noche duraban los partidos? Porque yo me acuerdo en Cali, en Palmira, once de la noche y ya uno jugado y... Es que el problema era, claro, mi hijo en 13 y uno seguía jugando, pero es que además un partido bien chévere. Apretado. Y de pronto por ahí ganando. Y de pronto por ahí apostando una gaseosa. La gaseosita, la litro. Miren esa foto, miren esa foto, qué belleza. El papá sí estaba feliz con la situación de los jeans rotos. No, mi papá no tenía problema con nada. Porque él era un fanático del fútbol. No, pero además no tenía problema con nada. Era muy tranquilo mi papá, sí, muy calmado. Pero él sí era cero en el peligro. Bueno, recuerdos de unos pequeños pinitos por ahí en la televisión. Fue cuando tu mano se volvió bastante famosa. Mi mano llegó a ser... Que la mamá decía, pero mi hijo no lo estoy viendo, ¿dónde es que está saliendo? Mi mano llegó a ser la mano más famosa de la televisión colombiana porque yo entro a trabajar al noticiero Cinevisión y entonces me mandaban a hacer reportería deportiva y yo con el micrófono y el logo de Cinevisión salía la mano y yo no salía. Entonces, mi mamá, pero yo no lo veo. Mamá, esa es mi mano. ¿No reconoce el lunar que tengo aquí? Esa es mía. Era la mano más famosa de la televisión. ¿Eso fue lo primero que hiciste en los medios? No, no, no. Radio, radio, radio. Radio primero, ¿no? Radio, sí, en emisora Mariana de Bogotá. Se escuchaba mucha radio en ese momento y sonaban canciones como esta, mire. Ah, pero es que tu maestro Charles Zandabur... ¿Ya no nacen estos cantantes, Guillermo? Lo que pasa es que, a ver, la música es distinta, ¿sí? Sí, pero esto es una letra bellísima. La música de hoy es absolutamente distinta, muy válida. Muy válida. ¿No es cierto? Habrá unos que les guste más, a otros no tanto, pero igual sigue siendo música y tiene su encanto. Un poquito de volumen, por favor, por esta pieza maestra. No, es bellísimo. Charles Zandabur. Eso. Pero además es que, qué profunda emoción recordarles ayer cuando todo en Venecia me hablaba de ti. Venecia queda al lado de Musú, Tejar. Claro, tenía todo que ver. Claro. El amor por la radio, ¿cómo nace, Guillermo? Simplemente de ser un radioescucha, de estar en la casa escuchando la vitrola, la radio. ¿Cómo nace ese amor? No tenía ni idea, ni familiares en los medios, absolutamente nada. De la radio solo sabía que la prendía y la apagaba y había un botoncito para cambiar de estación. Pero un día, las cosas del destino, las cosas de la vida, o seguramente lo que uno trae en el kit, que uno viene con su morralito y ahí viene todo. Sí, claro. Además tiene también fecha de vencimiento con la etapa de los yogures. Pero claro que sí. Hasta tal día y a tal hora, y ese día y a esa hora. Entonces, apareció una invitación a presentar una programación de Semana Cultural, en el bachillerato, estudiaba cerca de acá donde estamos hoy. Sí, oígame, me llevaron a mí, a una emisora, La Voz de Bogotá. Nunca había entrado a una emisora. Había un poco de gente famosísima, Peláez, todavía está, yo también. Peláez, estaba Pastor Londoño Pasos, que era un famoso relator deportivo. Muy fuerte. Muy fuerte. Hernando Perdomo, Oscar Restrepo, había una cantidad de estrellas de la radio de esa época. Y pues, muy bien, Eduardo Aponte, lector de noticias muy grande, de los mejores. ¿Y quién se anima a contar qué hay de Semana Cultural? Y yo, yo fui y dije, yo, conté. Y Eduardo, que era el director de la radio, me dice, oígame, a ti no, tú tienes como... Buena voz. Como buena voz, ¿no te gustaría trabajar en esto? Y yo, no tengo ni idea, pero ni idea. ¿Qué hay que hacer? Entonces, ese fue el bichito y el momento. Porque ahí vine a averiguar qué había que hacer. Entonces, sacar licencia de locutor, hoy no se usa. ¿De la ACL? No, no, del Ministerio de Comunicaciones. Era un examen que había que presentar de conocimientos y aptitudes. Bueno, era un montón de gente presentando, o sea, eso me presenté. ¿Es a qué licencia? Tengo licencia. 622. Claro, y lo decía con el número de Gerardo Cunyose. Fulano de tal, licencia. ¿Cuál das tu número? 622. 622. ¿Será que todos antes sí tenían licencia? Sí, sí, sí. ¿Será que él tiene licencia? ¿Él tiene licencia? Un saludito para ti. Pero solo en audio. Adelante. Es una gran oportunidad la que me ofrece, bravísimo, para saludar a Guillermo Díaz Aramanca. Un personaje de la radio. Un hombre que comenzó en la ciudad de Cali, con la inclinación como tanto de nosotros a hacer fútbol, a trabajar en el fútbol. Pero su talento y su condición natural de comunicador lo llevó a otro campo, al campo del humor fino y al campo de la imitación. Pero yo creo que es un merecido reconocimiento a un hombre que en la radio colombiana ha dejado huella por su capacidad, por su repentización, por su talento, por, vuelvo a insistir, por su malicia, por ese humor fino, de pronto mortal. Y no es lo único que manejaba a través de sus personajes. Porque es bueno recalcar que en el caso de Guillermo, no era solamente el imitador de la voz, sino el imitador de la voz y de lo que el personaje transmitía. De manera que me alegra mucho saber que este reconocimiento llega en un momento oportuno de la vida. Porque, como siempre hemos dicho, los homenajes y los reconocimientos son valederos en la medida que la persona que los reciba los pueda apreciar. De manera que para Guillermo Díaz Aramanca, un saludo grande, inolvidable, un gran compañero y un mejor amigo. Es una gran oportunidad, ¿verdad? Esta belleza. No, ¿qué tal? Qué maravilla. Hernán Pela es un muy, muy grande, muy grande Hernán. Inmenso. No tanto lo grande, sino lo inmenso como persona, como co-equipero, como compañero y como hombre de los medios de comunicación. Extraordinario ser humano. Una de tus primeras labores en el oficio de ser locutor fue leyendo edictos emplazatorios. Sí, claro. Van a empezar, ¿qué es un edicto emplazatorio? Es una muy interesante, pero la pregunta que se están haciendo nuestros televidentes. Pero claro, claro, porque es que yo tampoco sabía que era un edicto emplazatorio. Hasta que te lo pudo hacerlo. Yo llegué a la emisora, entonces el director de la emisora, que era un sacerdote español, ya murió, me dijo, sábele, reje, pero padre, me sacó una tira de noticias de la agencia EFE. En esa época las noticias llegaban a un teletipo a las 24 horas, a un rollo de papel gigante, y ahí se iban imprimiendo las noticias, iba saliendo la tira de noticias, el cura cortó y me dijo, lea. Y arranqué a leerle ahí, de frente al padre. Me dijo, bueno, a partir de mañana vienes cada hora a las 7 de la mañana, arrancas a leer un edicto cada hora. Y yo, ¿y qué será un edicto? Es lo mismo que tú estás preguntando. Un edicto, los edictos hoy quizá no se hagan tanto en radio, pero sí se hacen en periódicos. Entonces son publicaciones de los juzgados civiles donde invitan a la gente que tiene que ver, por ejemplo, con una sucesión, con un lote, con una casa, con un apartamento que va a sucesión, entonces lo convocan por medio de un edicto, ¿sí? Eso se utilizaba mucho antes en las paredes de las ciudades, hace muchos años, estoy hablando de la época de Simón Bolívar. No lo conocimos, pero me han hablado tanto del que yo creo que... Está pasando cosas de que el pueblo se está manifestando, de que los gobernantes ahorita tienen que escuchar un poco, abrir un poquito el espectro, no sé, un poco tan tercos, tan estardos, y decir, bueno, si esto está pasando es por algo. No ir solamente a la consecuencia y a corregir el dolor, sino ver qué está causando ese dolor, cuál es la causa principal de esa inconformidad que definitivamente es masiva y que no respeta estratos. Ajá, mi color, mi raza, mi religión, y es que los buenos somos más, y detrás de todo esto hay que ver el... O sea, hay que ver el trasfondo realmente, el mensaje, que es lo que estamos buscando todos los ciudadanos, unos más inconformes que otros, buscar el bien, buscar... Tenemos ilusión, esperanza de tener un mejor país, y hay mensajes positivos en las redes sociales, como por ejemplo dice Diana Triana, buenos días, bravísimo, gracias por acompañarnos, solo quiero decir que el buen ciudadano se forma en casa, siguiendo las reglas de papá y mamá. Dice por aquí Dianita Soler, conjuntos al lado de Mundo Aventura, están nochados, pero todo está bien, lo importante es no caer en el pánico, no dejemos que cumplan con su objetivo. Y hoy vamos a tener avances informativos de nuestro sistema City Noticias, que se ha lucido en estos días, con un cubrimiento formidable, profundo, cercano, completamente imparcial objetivo, diciéndole a la gente, mire, esto es lo que está pasando, este es el abanico de posibilidades, ustedes en casa saquen sus propias conclusiones. Guillermo, ¿cuál fue ese primer personaje, ese primer visitante a tu casa, ese primer familiar, esa tía, ese profesor, que empezaste a copiar, a analizar en las reuniones familiares, a mirarle su cara, a sus gestos, y te lanzaste a imitar? Te quiero hablar de ese primer momento. A ver, es que llegaban a la casa las visitas, pues, familiares o amigos de la gente de la casa, de mi mamá o de mi papá, y yo los imitaba después, o sea, entonces mi mamá le cogió como pánico al tema, porque decían, se va a burlar de las señoras que llegan, y lo hacía, y lo hacía, claro. Pero había un poeta, tal vez haya sido un poeta, el poeta Santamaría, un hombre que vivía por la cuadra, usaba sombrero, era muy simpático, y yo todo se lo decía a mamá, en manera de poesía. ¿Imitando a Santamaría? Más o menos imitando a Santamaría. Supongo que haya sido él como de los primeros de ese entorno familiar, supongo yo. De locutor deportivo, de tener una importante trayectoria en este proceso, ¿cómo pasas a ser el hombre de las mil voces? ¿Quién te escucha? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes son los cómplices? Para que entres a hacer imitaciones en radio. Y hablemos un poquito antes de ir a esa transición, de la parte deportiva, porque fue muy interesante entrar con los grandes, con un Carlos Antonio Vélez, con uno de los Carretería, un jovencito Guillermo, empezar a aprender de esos grandes del deporte, ¿no? Ha habido varios maestros, pero en el tema del paso del locutor deportivo al humorista, ahí hay una confrontación, porque el locutor deportivo para mí era maravilloso, era lo máximo, pero lo máximo, andar en el fútbol, en el ciclismo, en los eventos deportivos para mí era fantástico y me encantaba. Pero un día, Benjamín Coelho, relator deportivo muy bueno, extraordinario, me invitó a un programa en Radio Deportes, ya no existe hoy, ya no existe hoy Radio Deportes, Benjamín sí. Ah, ok, ya me gustó. Me invitó al programa y ahí apareció en esas horas de la tarde, Yamir Amat con Jaime Ortiz Alvear. Yamir, y se quedó mirando, mirando y oyendo. ¿Y cómo le dijo? No, ni siquiera me dijo, sino con un dedo, me hizo así, porque él estaba por fuera de la cabina, y yo por dentro de la cabina de radio, entonces obviamente yo no lo podía oír, él sí oía por el sonido interno de la radio, entonces con el dedo y me dijo, ¿Quién eres tú? Pero ¿cómo se lo dijo usted? ¿Lo puede imitar? ¿Quién eres tú? ¿Qué es eso? Óyeme, oye, 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 oye. Pues le digo, Guillermo Díaz, ¿qué haces? ¿Dónde? Yo narro fútbol en Radio Capital de Todelán, en esa época era el relator de Radio Capital. ¿Qué vas a hacer a las seis de la tarde? Entonces le dije yo, no, no tengo ninguna cosa así particular que hacer. ¿No me puedes acompañar? Hago media hora de Noticias con Humor, era los viernes, que es, digamos, ese segmento de Noticias con Humor de Yamir, es como el padre de lo que después fue la luciérnana. O sea, ese es el comienzo. Estaba el comienzo. Claro, claro, porque ahí en esa media hora, yo le dije que claro, lo acompañaba, y lo acompañé esa tarde, a las seis, estaba Juan Harvey Caicedo, alma bendita. Por favor. Muy grande, Juan Harvey. Un muchacho, Jorge Carrasquilla, que todavía existe, que trova, estaba en la cabina, había otro par de personajes que acompañaban a Yamir, y pues Yamir me ponía a hacer imitaciones de los personajes de época. Dios mío, qué foto. ¿Qué personaje aparecía por ahí? Tal vez haya sido Belisario Betancur. Lo hablamos con Dalita. ¿Lo hablamos con Dalita? ¿Pero será que me traigo? Dalita. Sí se puede. Claro, claro que se puede. Y no se pudo. ¿Por qué canceló el Mundial del 86, expresidente Belisario, con todo respeto? Por las escuelas que ahora están rompiendo. Es impresionante. ¿Lo hablaba con Dalita? ¿Usted todo lo consulta con Dalita? No, pero antes no era con Dalita. No, era la anterior. Claro, claro, claro. Estaba con Rosita. Sí. ¿Pero fue Rosita? ¿Con Rosita? Pero además era una maravilla porque el país estaba en medio de ese cabo. El país era Armero más Palacio de Justicia. Dios mío, qué bueno. Pero era un incendio brutal. Y eres presidente ahí. Y el hombre muy tranquilo. Entonces le decía, presidente del Palacio de Justicia. Los verdes campos de Amagá. Mío, el Palacio de Justicia. Armero. ¿Qué otro personaje aparecía por ahí, Guillermo? Isabel Pastrana, que es el papá de Andrés. Que tiene un rictus, ¿no? Parecía que se estuviera riendo todo el tiempo. Vamos a darle vivienda a los colombianos. La pagarán a 30 años. Va a ser hermoso. Nacía el UPAC. Claro, el padre del UPAC. Que después fue el VR. ¿Sí? Que todavía estamos pagando varios colombianos. Sí, yo estoy generalista. ¿Aún? Claro, estoy generalista. Yo soy generación VR. A tu socio, Luis Carlos. Pero, por favor. Aliento. Guillermo, yo decía hace un rato que has sido reconocido como el hombre de la varita mágica. Porque por el programa que has pasado, que prácticamente has fundado, en los que han comenzado, como la luciérnaga, han sido supremamente exitosos. Y a través de tu gestión, has logrado reunir a personas que, tal vez, nunca se imaginaba, como por ejemplo, juntar a Carlos Antonio Vélez, a Iván Mejía Vélez. Álvarez. Eso es una anécdota. Eso tiene historia, eso tiene historia. Era el Mundial de Francia 98. Estábamos en el centro de prensa, estaba yo en el centro de prensa, en la puerta de la cabina de mi radio. Y esa cabina tenía como un camino por acá, un camino por acá. Los dos caminos convergían a esta punta, más o menos, donde yo estaba en ese momento de pie. Y veo venir por allá Carlos Antonio y por aquí, Iván Mejía. Se van a matar. Ay. Cuando llegan a la esquina, se van a matar. Eran enemigos acérrimos. Se daban palo todos los días en la radio. Uno en su radio, el otro en su radio. En sus programas se detestaban, se odiaban, se decían de todo. Y yo estaba para bailos. Vi venir. Y en efecto, llegan a la mitad. Y lo que pasa en ese momento es una algarabía y una gritería y una cantidad de cosas duras de lado y lado. Palabras muy fuertes que riman con voluta, permuta, transmuta, transmuta. Fruta, fruta. Ya se imanearán ustedes. Riman con impoluta. Impoluta, viruta, transmuta y permuta. Y entonces salen de las otras cabinas de radio a mirar qué pasa. De gente de la India, de Italia, de estos tipos qué. Llega la gente de seguridad, recoge a Iván y a Carlos Antonio, los llevan fuera, los apartan. Y yo quedé ahí pensando, estos dos tipos saben mucho de fútbol. Cada uno son muy buenos. Habría que juntarlos en un programa. Ese fue, en ese momento comencé a pensar cómo hacer para juntar a Vélez y a Mejía para que hablaran de fútbol. No fue fácil. Pero, paso a manejar la cadena deportiva de Caracol y logro traer a Hernán Peláez a la deportiva a hacer un programa. Y traigo a Iván Mejía a hacer el pulso del fútbol, que todavía está. Y es increíble. Hernán e Iván hacían el pulso del fútbol. Y dije, bueno, ya están ellos dos a futuro, hay que buscar la manera de meter a Carlos Antonio. De hecho, hablé con Carlos Antonio Vélez, me reuní con él. Carlos Antonio no quiso venir en esa época a Caracol. Pero después yo comercializo con mi esposa y con mi empresa, Fox Sports. Comercializábamos la Fórmula 1 cuando corría Juan Pablo Montoya. Entonces, hacíamos toda la parte comercial desde Colombia de las carreras de Fórmula 1. Y un día vienen los vicepresidentes de Fox a Bogotá. Estábamos en un almuerzo y les dije, hombre, yo tengo la idea y la ilusión de hacer un programa con los tres mejores comentaristas, comentaristas, a mi criterio, de fútbol que hay en Colombia. ¿Quiénes son? No, Iván Mejía, Hernán Peláez, Calón Antonio Vélez. ¿Manda un piloto? De una, ¿manda un piloto y lo miramos? Entonces me dicen, mandé un piloto. No le dijeron a nadie, voy y comienzo a trabajar a Hernán Peláez y a Iván. Hernán, mire, hagamos una cosa para televisión. Hernán, Hernán. Díaz, Díaz, no, usted dice, Díaz, Díaz. Díaz, 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 tranquilo, Díaz. A Iván Mejía, Iván, si traemos a Carlos Antonio. No me gusta, Carlos Antonio. Ese es un chambón. Eso era una cosa loca. Hablé con Carlos Antonio y Carlos Antonio me dijo, no, mire, yo con Iván no voy a trabajar nunca, o sea, olvídate. Otra reunión con Vélez, otra reunión con Iván, almuerzos, insístale a Peláez hasta que como por agotamiento me dijo, hay Díaz, pues hable con Vélez, a ver si viene, a ver, Díaz. Entonces ya, logré convencer a Carlos Antonio y les dije, vamos a grabar un piloto que tenemos que mandar a Argentina. Esto para ustedes es como un máster, vamos a hacer un programa para Fox, para toda Latinoamérica. Entonces les vendí la idea muy bien vendida y llegó el día de grabar el piloto. Los tenores del club. Siete de la mañana. Programazo. Dios mío. Siete de la mañana. Producción EGES. Con Don Julio Sánchez. Hoy desde Bogotá. Don Julio Sánchez, que entre otras cosas, esta historia, que es real, tiene lo siguiente. El primero que llega a las siete de la mañana fue Peláez. Muy puntual, siempre. Después llega Iván Mejía. Pero llama desde afuera y me dice, ya llegó ese gorro, ese ciego garán. Llegando con esa energía que se podía esperar. No, no se va a poder. No se va a poder. Entonces le dije, no, Iván, tranquilo, no ha llegado, entre que está Hernán, ya tranquilo. No pasa nada, vamos a hablar de fútbol. Ah, es que a mí, tranquilo, ¿no? Al rato llega Carlos Antonio con otra persona y también me llama de afuera. Ya llegó ese gorro, yo. Ay, caramba. No, Antonio, tranquilo. Tanto amor. Entró. Yo llegué con un sacerdote. ¿Qué? Yo fui con un padre. Sí, ya se fue a hacer un esforcismo. No. ¿Sabe por qué razón? Entonces, bueno, cuando nos reunimos, yo convoco al padre, convoco al padre, al sacerdote, que mi amigo, el padre Julio Ángel Ron Cancio, me acompañó. Entonces le digo, a los tres, les digo, bueno, muchachos, lo que vamos a hablar es de fútbol. Si tienen algún problema personal, lo vamos a solucionar afuera, pero aquí, fútbol. O sea, fútbol, fútbol, fútbol. De ahí en adelante, temas personales afuera. Entonces Peláez me dice, ¿y qué tiene que ver el señor? O sea, el padre. Yo digo, pues como ellos dos se van a matar para que el padre les dé la estrema. Oíganme, eso pasó. ¿Romó el hielo? Esa carcaja rompió el hielo. Salieron 12 minutos espectaculares. Mandé el piloto a Buenos Aires. A mí me dijeron que se demoraba entre uno y dos meses el análisis, el estudio. A los ocho días me llama el vicepresidente de Fox y me dice, está viajando Hernán Videgain, el vicepresidente de producción del canal, a Bogotá. Ahora, recibelo y vamos a arrancar con el tema tuyo. Tú le dices a Videgain cómo lo van a llamar, no sé qué. Ay, ¿cómo así Videgain? Pero venía volando ya. Entonces, comienza una función mental distinta que es cómo le ponemos al programa. ¡Qué nombre! Estaban de moda Plácio y Domingo, José Carreras y Luciano Pavarotti. Los tres tenores. Me imaginé a Vélez, Mejía y Peláez en el estadio de smoking con un balón. Los tenores del fútbol. Entonces, arrancamos a promocionar los tenores del fútbol y llega una carta de los abogados de Plácio Domingo. ¡Ah, haciendo reclamos! ¡Esto no está plagiando! No, diciendo, esta es una marca registrada, los tenores, los tres tenores, no puede utilizar ese nombre. A no ser que lleguemos a un acuerdo, a una negociación. ¡Le regalía a su hora de Plácio Domingo! No era fácil. No. Entonces, ¿qué hacemos? Quitémosle los tres y pongámosle el fútbol. Entonces, los tenores del fútbol. Y así quedó cinco años en Fox. ¡Ahí no! ¡Eh! 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 ¿Cómo ve a esta selección Colombia, Carlos Antonio? Toda la verdad. ¿Le gusta esta selección Colombia? Si la selección no logra hacer una triangulación que muestre la emulsión de la propulsión en el sector medular, va a ser muy difícil que el carrilero, desbordando por el andar y vel, logre hacer la diagonal o la transversal... Estamos hablando de geografía, ¿no? Sí, 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 claro. No piensen en otra cosa. Geometría pura. Eso, geometría. Carlos Antonio, un balance brevemente después de ver a la selección Colombia en estos amistosos recientemente. Un balance breve comienza a las seis de la mañana y termina a las diez. Muy breve. Uweimar Muñoz, desde Medellín, tiene un saludo especial para Guillermo Díaz Salamanca. ¿Qué tiene que decirle a usted, Uweimar? César, Mónica y la gente de Bravich. No, yo me llamo Marcelo, no César. Bueno, si vamos a la verdad, Edgar Alfredo, Mónica Alexandra, un saludo especial de Bravich. Esta entrevista se va a dividir en cuántos momentos, Uweimar? Esta entrevista va a tener dos momentos, como el partido de la América, del cual es hincha a mi querido Guillermo Díaz Salamanca. Sí, nadie es perfecto. El primer momento va a ser en el primer tiempo y el segundo momento va a ser en el segundo tiempo. Ah, muy inteligente. América va a atacar en dos formas, la primera de norte a sur y la segunda de sur a mar. Ah, pero qué profundo, Uweimar, con 11 jugadores, porque si sale con 12 lo multan y si sale con 10 lo golea. Buenísimo. ¿Quién te hizo ese, bueno, no quiero decirlo daño, pero cómo te hiciste hincha de la América? No, el América es que el América es la pasión de un pueblo, América tiene hinchada en todo el país, pero es que es un equipo de sufrimiento, es un equipo de, imagínese perder la Copa Libertadores del 87 en la última jugada, en el último minuto. ¿Y se fue la luz? Claro, acá se fue la luz, pero cuando estaba, estaba todo preparado, las orquestas, los parques de Cali, todo contratado por la gente que en esa época manejaba el equipo. No entregué unos detalles. No, no, uno es torero, Miguel Rodríguez, así se llama el famoso torero. El famoso torero, sí. El español. Entonces, digo, en esa época tenían todo contratado, todo previsto y se cae la Copa Libertadores de América. Es una cosa durísima y dolorosa, fue un golpe en el corazón, pero yo me hago hincha porque yo llego a Cali, a mí en América no me disgustaba, de hecho, pero cuando llego a Cali y comparto con la gente de Cali, veo ese amor por ese equipo, esa lucha, no había ganado nunca un campeonato. Y yo llego en el 79, justamente, en el año en que gane el campeonato, pero además muy emocionante que gane, yo estaba en el estadio, claro, celebrar la primera estrella, ellos, los hinchas, la prensa, todos, y salir para su casa al barrio Salomía de Cali a caminar desde el estadio Pascual Guerrero, porque no había quien lo llevara. Eso estaba, era una locura, Cali. Y irse caminando, como ha pasado en estos días en Bogotá y en Cali. Ese partido fue contra la Unión Magdalena, lo recuerdo. Es correcto, Contrago. Transmitido en blanco y negro todavía. Sí, 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 sí. Se transmitió los papeles en la cancha. Está hablando del año 79. Año 79, muy bien. Tino, Tino Esprilla. Ah, un saludo, Marcelo. Ay, ¿por qué me levantan tan temprano, hermano? ¿Pero qué estaba haciendo antes, Tino? Bebiendo. ¿Qué? Pero tan raro, Tino, y si no le hicieron esas cosas. ¿Cómo va el negocio de condones, Tino? Nueve y cuatro. Ah, lo que pasa es que condones de hoy no se llega al cielo. ¿Ah, sí? ¡Leonel! Usted compartió con el Tino, mándale un saludo. ¿Compartió qué condones? Hombre, papito, Marcelito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Un saludo para ti. Antes que nada, quiero saludar a la hinchada. Ah, sí, la hinchada. La hinchada es una modelo que me parece que es una espectacular. Hermosa, angélica. Saludos, que nos ves de Miami. Exactamente. Nada, pues, al Tino hay que decirle feliz cumpleaños. 50 no nos cumple cualquiera. Yo sí siempre tengo 20 y siempre. Ah, sí, 20 y siempre. Exactamente. Y aquí, pues, estoy como James Rodríguez. ¿Cómo? Esperando estar en el banco, papito, para ver cómo dirigimos, papito. Muy bien. Guillermo, antes de entrar a hablar de tu hermosa familia, yo quiero que recordemos algunas de esas anécdotas haciendo imitaciones, porque eres una copia fiel de las voces de algunos expresidentes. Hiciste el broma a la familia de César Gaviria y también a alguien muy cercano al expresidente Álvaro Uribe, que lo hiciste ir por unos folders, le hiciste una llamada. Cuidado con eso. Bueno, recordemos esas dos historias. No, no, la de, era Juan Andrés Carreño, que después fue hasta hace poco presidente de Santa Fe. Juan Andrés Carreño estaba trabajando en la Comisión Nacional de Televisión, que ya no existe. Juan Andrés era el presidente de la Comisión Nacional de Televisión. Estaba el presidente Álvaro Uribe en su breve mandato de ocho años. Y entonces estábamos en una mesa, en una reunión, una noche, con Yamir y un grupo de amigos. Digamos que lo que dispara llegar a ese momento es que en la mesa estaba Simón Gaviria, estaba Jorge Armando Talora, que había sido vicefiscal general de la nación. Una mesa muy nutrida. Estábamos varios y le dije a Talora que me prestara el teléfono y le marcara a Simón. El teléfono de Otalora era de número privado. Entonces le marcamos a Simón, que estaba ahí en la misma mesa, con la bulla del lugar donde estábamos. Lo llamé como su papá. Ese día habían puesto una bomba en Bogotá, infortunadamente. Entonces le llamé. Simón. Papá. Simón, ¿dónde estás? Yo estoy preocupado por ti. Papá. Sí, cuéntame, ¿dónde estás? Tengo angustia. Es que sé que en Bogotá la cosa está descontrolada. O sea, papá, no, yo estoy acá con Yamí, con unos amigos, todo tranquilo. Papá. Sí, no, digo, vete a casa temprano, no te demores. Entonces el muchacho se va poniendo blanco, Simón Gaviria. Colgamos el teléfono y todos le preguntan, pero Otalora más o menos, ¿qué pasó? Dice, no, me llamó un papá, pero el papá nunca me llama. O sea, mi hermano papá está en Buenos Aires. Entonces vino el relajo de la mesa y la cosa y le contamos la verdad y comenzaba a Yamí. Llamémosle, ¿a quién llamamos? ¿a quién? Se emocionó, se entusiasmó. Entonces comenzamos a buscar a quién. Digo, a Carreño. ¿Qué Carreño era habitual de la mesa? Entonces llamémosle a Carreño y Carreño no estaba y mandó a Buzonín. Entonces Yamí me dice, mandéle un mensaje. Entonces le dije a Carreño, doctor Juan Andrés, le pido un favor, mañana a las 7 de la mañana, tráigame los fólderes de Telecom. De Telecom. Con M. Hijito. Muchas gracias, les sabré agradecer. Mi amor, Dios mío. Yo terminamos nuestra reunión, nos fuimos al otro día a la una de la tarde, me llamó Carreño, me contó, lo que pasó fue real. Carreño llegó a la casa de Nariño a las 7 de la mañana con los fólderes de Telecom. Y domina tal. Un Telecom con él. Llegó allá, entonces se presenta y el oficial de guardia le dice, sí, dígame, Juan Andrés Carreño, el presidente me llamó, tengo que entregarle esto a tu comento. Juan Andrés Carreño. Ay. No, usted no figura acá. No. Tengo, aquí está el mensaje del presidente. Escúchelo. Entonces llama al presidente, presidente, sí, de aquí de la portería, presidente está el doctor Juan Andrés Carreño. Hombre, yo no tengo cita con él, yo no le llamaba, no tengo cita con él. Hombre, por Dios. El doctor Carreño, el presidente, dice que no tiene cita con usted, pero si él me llamó, entonces tengo aquí y me pidió esto. ¿Qué hacemos? El presidente que el señor Carreño dice que usted lo llamó, que tal. Hombre, yo no estoy loco. Yo no estoy loco. Yo no he llamado a nadie. Y Carreño sale con su folder, todo a plaza de Bolívar recorriendo. ¿Quién me hizo esto? Ay, caramba. Y comienza a llamar, a lo largo del día comienza a llamar, a averiguar, alguien me vendió, creo que fue ya mí el que me vendió. Entonces me llama Carreño y me dice, no, mire la vergüenza que pasa, ¿qué te pasó, Juan Andrés? ¿Dónde estás? ¿Qué puedo hacer por ti? Sí, yo, ay, Dios mío, la embarrada. Eso pasó en la vida real. Tenemos saluditos. Sí, un saludo especial porque la familia se manifiesta, porque vamos a, muy por encima, a conocer un poco de la historia de amor con Marta, pero el homónimo, el heredero, Junior, tiene cosas que decir. Hola a toda la gente de Bravísimo en City TV. Primero que todo, muchas gracias por este homenaje que le hacen a mi papá. Yo muy feliz de contarles un poco sobre mi relación con él. La verdad es que somos muy unidos, nos gusta hacer muchísimos planes juntos, salir a comer, caminar. Todas las mañanas y todas las tardes escuchamos la radio juntos, eso nos emociona muchísimo. Pero una cosa y una pasión que compartimos es el fútbol. Nos encanta ver los partidos de la América, los partidos de la Ciudad de Colombia, los partidos del Real Madrid en Televisión. Nos comentamos, sufrimos, gritamos, nos emocionamos. Esa es una pasión que compartimos y que me gusta mucho. Mi papá, como papá, es una persona completamente amorosa. Él nos ha educado con base en el respeto a mí, a mis hermanas, a mis sobrinos, sus nietos. Él es la cabeza de este hogar y la verdad yo me siento muy orgulloso de tenerlo como padre y me pone muy feliz que le hagan este tipo de homenajes. Muchísimas gracias. Debe ser muy aburrida la vida de nosotros porque dice que solo salimos a caminar y tal, no salimos a caminar. No, mentira, es muy bien. Es un gran pelado sin duda alguna. La pasamos rico. Comparten el gusto. Pero mucho, mucho, mucho. La pasión para el fútbol y tiene un proyecto que se llama Pelota de Cristal. Sí, sí, en un podcast lo hace muy bien, ¿sabe? Lo hace muy bien. ¿Cómo es una tarde de fútbol en familia? Porque yo comparto con mi papá de 86 años y vemos fútbol y comemos y ponemos una pizza y es un momento lindo en familia. Comemos prójimo, fundamentalmente comer prójimo. Calumniar a los árbitros, a los juez de línea, a la de mayor, a todo, no, no, todo lo que, todo. Criticar, pero eso sí, no hacemos un gol, lo hacen ellos, entonces. Pero es que el fútbol es eso, el fútbol es pasión, es emoción. Hemos viajado también a ver mucho fútbol, a acompañar a la selección. Total de que eso como que nos une más, ¿sabe? Otro saludito. ¿Con ella qué lo unirá? Hola mis Pops No es mucha falta Quiero verte ya Quiero abrazarte Te quería dar las gracias Por ser el mejor papá del mundo Por darme Los mejores viajes siempre Me encanta poder confiar en ti Hablar de cualquier cosa Contigo y saber que siempre Estás ahí para mi En serio Eres la bendición más linda Que me ha dado Dios Te quiero muchísimo Y me hace mucha falta mi orejita Marianita Desde que nació le dije que ella era mi angelito Y sigue siendo mi angelito Y un día mirando hacia el cielo En una noche estaban Las estrellas Una estrella se movía Le dije ese eres tú Esa estrellita que se mueve por allá Sigue siendo mi estrellita y mi ángel ¿Y por qué te dice Pops? Porque mis hijos son así Una me dice Pops Otra me dice Popsicle Otra me dice De todo ¿Cómo te dice Marta? ¿Marta? ¿Hace tanto tiempo de relación? Marta me dice Llegó el teléfono Llegó la cuenta No mentira Es muy amorosa Muy amorosa Un secreto Un secreto Guillermo Porque sabemos Que has pasado momentos difíciles En la vida también Momentos económicos fuertes Que todos hemos pasado Pero Marta siempre estuvo ahí Nunca abandonó No Ese compromiso que hicieron Como un matrimonio sólido Guillermo Es que la vida es eso La vida es como una montaña rusa Tiene esa subida durísima Bajada En lo plano Y obviamente En los momentos difíciles Tenemos que estar Muy unidos Muy unidos Y ha habido Muchos momentos difíciles Sin duda alguna Quiebras Y cosas económicas durísimas Pero Pues la fácil Sería salir corriendo Por ese sexto piso Por la ventana Esa es la fácil Que es dura Pero es breve Pero no La difícil es Levantarse Sacudirse Y seguir Aquí estamos No pasa nada La plata va y viene No pasa nada Y ella ha sido Un soporte fundamental Fundamental Vámonos de pie Mi querido Guillermo Porque hoy estamos aquí De celebración Con Sentimientos encontrados También por la situación Que vive nuestro país Pero No podíamos dejar Pasar este momento Y quiero que Lo primero que se diga Que lo diga George Por favor Porque George Me acaba de contar Una intimidad Él Se inspiró en ser imitador En imitar voces Y meterse en este camino Por Guillermo Díaz Salamanca George Cuéntanos un poquito De esa anécdota Cuando A mí llega una persona Y me dice Haga un demo Muestre las voces Que usted tiene Yo dije Bueno Pero como hago En quien me inspiro Y empecé a escuchar Alguien me dijo Guillermo Díaz Salamanca Es el mejor imitador Que tiene Colombia Empecé a ver videos Empecé a escucharlo Empecé a reírme Y empecé De hecho A repetir Las cosas que decía Guillermo Díaz Salamanca Con sus personajes Porque yo estaba Porque yo estaba crudo En eso Y de ahí Del primer demo Donde le escuché Muchísimas voces A don Guillermo Díaz Salamanca De don Guillermo Díaz Salamanca Salieron también Muchas voces mías Pero Pero más que Más que hacer un demo Lo que hice fue Repetir lo que usted hacía Y quiero darle Muchísimas gracias Porque fue mi inspiración Para empezar A A jugar con mi garganta Así como usted lo hace Y a tomar esto En serio Y quiero darle las gracias Maestro Hombre Muchas gracias Por favor Lo quería conocer Lo quería conocer Guillermo Un honor para mi Un honor Muchas gracias Muchas gracias Ese es un oficio Difícil Pero Muy bonito Saberlo hacer Es muy bonito De verdad Muchas gracias Y hoy queremos reconocerlo Guillermo Queremos reconocer ese oficio Esa historia En el deporte En el humor político En el humor voraz Como lo decía Hernán Peláez Pero también queremos reconocer Al ser humano Que está aquí parado Con esa cara Transparente Con esa mirada humilde Que en algún momento Tocó el cielo Porque estaba en un momento De popularidad De dinero De reconocimiento Muy grande Pero que también se subió Se subió Sobreponer A momentos difíciles Del lado de su esposa Hoy queremos Exaltar a ese ser humano A ese papá A ese Pops Que nos hablaba Mariana A ese papá Que se divierte Con su hijo Sufriendo un poco ahí Como buen hincha de la América Los partidos Que le ganamos Allá en Palmaseca Dos a uno De manera clara Y de los que perdieron También de manera clara Y hoy me agradecemos Reconocemos A este hombre Que desde siempre Ha tenido Esa mentalidad De ir un poco más allá De ser un pionero De sacar ese machete De abrir un camino En temas complejos En temas complejos Y profundos Como la radio Y aprender día a día Ser más fuerte En momentos de adversidad En los de prosperidad A guardarlos en la memoria Como un triunfo más En la vida Hoy Guillermo Te queremos honrar Por ser ese esposo amoroso Un padre incondicional Presente en cada uno De los momentos importantes De esa familia Gracias infinitas Al hombre De las mil voces Por su entrega Por su pasión Por regalarnos Su talento Su inteligencia Y su dedicación A la radio colombiana Hoy bravísimo Te hace este reconocimiento Muchas gracias Mónica y Marcelo La verdad Hablaron tan bien de mí Que pensé que me había muerto Pero no todavía De verdad Muy queridos Muchas gracias A todo este equipo Maravilloso Que tienen de trabajo Y permítame Echarle un piropo Al Canal City Porque el extraordinario Trabajo periodístico Que han hecho En estos últimos días Ha sido fantástico De verdad Entonces A todo el equipo De este canal Un saludo muy especial Y a ustedes Muchas gracias Un abrazo Un abrazo Un último segundo Un último Alcalde Peñalosa Un mensaje de tranquilidad Para la gente ¿Podemos estar tranquilos Alcalde? Podemos estar tranquilos Bogotá Es una ciudad sexy ¿Es muy sexy la ciudad? Absolutamente sexy Tenemos parques Como el Parque del Japón Donde pusimos Un árbol de arquero Para que los niños No sufran Buscando Quien quiere atajar Hay más regalos Bueno Guillermo No podía dejar pasar Al alcalde El bolsillo Es bravísimo Bogotá es sexy Por favor Bogotá es sexy No se me va a olvidar Nunca se me va a olvidar La cobija Hay un bravísimo ¡Bravísimo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!